hola hola qué tal bienvenidos a mi pantat palette es el primer avance lo estoy grabando bueno un poquito antes pero si más o menos un mes no cumplo no llevo el mes todavía estoy grabando con anticipación ya les comenté en otro vídeo que me voy a ir de viaje a Seattle o no sé si van a ver este vídeo después o antes no sé porque estoy pregrabando y todavía ni siquiera sé cómo los voy a acomodar pero es mi pantat palette primer avance y bueno para empezar les tengo que mencionar que si no han visto el vídeo de represionando mi pantat palette de elf está en el playlist donde está pantat palette 2022 y todos los vídeos avances de pantat palet los voy a subir a ese playlist para que le puedan dar seguimiento entonces yo creo que voy a empezar con mi paleta de adara porque la de él requiere un poquito más explicaciones bueno para empezar en en el mes de enero pues estoy también teniendo pantos echados que acabo de grabar el vídeo de pantos echados no sé si ya vieron ese vídeo o apenas lo van a ver pero o lo van a ver después que este pero esta paleta se llevó muy bien con una de mis sombras de pantos echados entonces me sirvió mucho básicamente la sombra de han beauty era una sombra individual y ésta se llevaban súper bien entonces me sirvió para que esa fuera mi sombra enfoque de pantos echados y me enfoqué básicamente en toda la paleta y en la intro creo que les dije que me iba a concentrar en las cuatro que ya tenían fondo y si pueden ver o sea si amplié los fondos pero las de todas también usé esta que no tiene fondo y también usé ésta pero definitivamente si podemos ver fondos más amplios o sabían esta color hueso el fondo creció un montón y en febrero como voy a ir hacia ahora nada más como llevar esta paleta es mi reto llevarme esta paleta y toda la semana que va a estar en cielo solo trabajar en esta sombra es me va a retrasar me pantos echados sí pero pero qué padre o sea qué padre hacerle más avance a esta paleta que me voy a llevar ese viaje pero porque en mi pantos echados me voy a concentrar en otra sombra en particular el resto del mes no voy a utilizar tanto esta paleta excepto esta sombra esta sombra la voy a seguir utilizando entonces y yo creo que en febrero mi mi predicción es que en febrero voy a seguir avanzando mucho en esta sombra pero no voy a avanzar mucho en el resto porque la sombra en la que me pienso concentrar de mi pantos echados me va a llevar a que utilice más mi pantalla paleta de él ahora aquí está represionada 10 sombras de mi pantalla paleta de ellos y bueno no hay ningún avance no hay ningún fondo nuevo el recuerden que esta sombra como color a fuchsia está azul y esta amarilla estas tres una dos tres ya tenían fondo pero las transferí para acá entonces no se ve fondo pero estas tres ya tenían fondo y bueno irónicamente no las he utilizado para nada en lo que pasó enero porque simplemente que no combinaban con mis sombras enfoque desde que hice esta pequeña paleta desde que las transferí he usado la roja he usado mucho esta doradita de hecho no sé si ven pero casi tocó fondo y he usado las call pero lo he utilizado como esmalte entonces he utilizado una dos tres tres sombras nada más y de hecho hoy me quise enfocar en en la sombra firo de mi paleta de mi paleta de color pop a forest site que está en el proyecto ruleta entonces dije hay necesito una verde voy a utilizar una verde de mi pantalla palet de eos y después bien se dije no es está muy vibrante y no no se me antoja mucho entonces a pesar de que me estoy concentrando esas 10 son las que me voy a concentrar o son mi enfoque de esta paleta hoy utilicen un poquito de estas dos en el look que traigo y también utilicé otra sombra me tantos hachados y también les quiero mostrar que ya me terminé una sombra mi primer sombra terminada del año de pantal palet es esta de aquí era una que tenía una esquinita nada más le quedaba la traje del 2021 con una esquinita pero bueno aquí está mi paleta esta sombra ya me la había terminado estuvimos practicando mi esposo y yo para depotar como poder como pudiéramos depotar estas sombras porque inicialmente quería depotar lo que queda aquí y ponerlo en una paleta magnética pero la verdad es que hicimos un relajo y dañamos mucho el pan entonces lo practicamos en un pan vacío para no destruir sombras que todavía existen entonces en un avance aquí es que si me termine una sombra por eso el esmalte es color violeta para que se difiera de las sombras que me terminé en otros años cada color es un año diferente entonces tengo una verde azul esta color naranja y ahora tengo violeta entonces son cuatro años de estar trabajando en esta paleta bueno este es el cuarto año tengo tres años y con este voy a tener cuatro entonces está este año mi estrategia ha sido transferir estas paletas las quebré perdón estas sombras quebré las transferí para aquí y se me hace más fácil trabajar de aquí y pudiera llevarme esta paleta también a mi viaje a searo pero no combinan también bueno a lo mejor las de arriba si combinarían con con esta pudiera ser pero no estoy segura todavía todavía no estoy segura pero probablemente no me la voy a llevar para poder enfocarme en esta más esa semana que me voy y ya cuando vuelva enfocarme más en la plateada de esta paleta de este del reto pantos a echados y está que es lo que quiero hacer el mes de febrero en esta paleta bueno creo que definitivamente voy a tocar fondo en esta está por cierto hoy la traigo en la esquina interna de mi ojo es lo que tengo iluminando en la parte interna del ojo bueno les comento que he utilizado esta en esmalte pero como me voy a concentrar en mucho en la plateada de slick quiero hacer look entonces quiero usar más esta color azul con la plateada y esta color gris oscuro con la plateada creo que esas van a ser mis sombras enfoque de este de esta paleta este mes entonces de nuevo voy a usar esta doradita cuando use looks cálidos y estas dos con la sombra plateada y de ahí en fuera todavía no sé no no sé también me salieron tengo otras sombras me salió otra sombra en mi pantos a echados que creo que puedo combinar con la mayoría de la fila de arriba excepto las colas coles fría pero todas estas son cálidas creo que las puedo combinar con con esa sombra que me salió en mi pantos echados entonces no sé por eso quiero que las tres semanas de febrero después de mi viaje de searon esta sea mi paleta enfoque el mes pasado me enfoque en esta este mes me quiero enfocar en esta salvo una semana que éste se va a ir a searon pero incluso cuando me esté enfocando las otras tres semanas en esta paleta voy a seguir trabajando en esta para al menos tener ese progreso pero definitivamente en esta si se ve bastante avance en la paleta grande me terminé en una sombra ya entonces y bueno como les digo si le di uso si le di uso a otras sombras fueron las dos verdes que les mencioné y creo que ya no me acuerdo si utilice otras y tengo que dejar de estar moviendo mucho esta paleta porque como está quebrado el tapón al estarla moviendo estoy enterrando las esquinas en las sombras y las estoy desmadrando entonces tengo que olvidarme de ella por unos días y dejarla por la paz y sólo concentrarme en lo que está aquí que para algo lo separe entonces esa y me van mi pantos aislados y las otras sombras que estén en retos por el momento son mí son mí enfoque como posible en lo que me voy a concentrar quiero fondos nuevos entonces quiero ver fondo aquí quiero ver fondo acá y aunque ésta ya considero que tiene fondo quiero como ha sido represionada quiero volver a tocar fondo en ella entonces vamos a ver qué pasa en febrero con mi pantalla palet que estos son mis enfoques por el momento bueno chicas espero que estén muy bien y cuídense mucho nos vemos en otro vídeo más adelante bye